Soy Pablo Ramírez, trabajo en el Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas y sí conozco el trabajo de promedios, de PROME, y me gustaría, y quiero valorarlo en dos ámbitos diferentes, en lo local y en lo internacional. En sus 20 años de trabajo son un colectivo, una comunidad referente en el trabajo de comunicación comunitaria, de comunicación popular en Chiapas. Todas las organizaciones que compartimos esta visión de construir un mundo diferente donde quepan otros mundos, nos hemos visto fortalecidos por esta apuesta de todos los compañeros, todos los compas de PROME, porque seamos capaces de ejercer el derecho a la comunicación. Esos procesos que acompañamos de personas que están buscando formas de defender sus derechos, de ejercer sus derechos, siempre nos encontramos con que se han visto fortalecidos por esta apuesta política de PROME, de no solamente es que nosotros como pueblos tengamos acceso a la comunicación, sino que nosotros como pueblos ejerzamos ese derecho a la comunicación. Cuando uno escucha compañeros y compañeras de otras partes del mundo y que quiere saber de lo que está pasando acá en términos de comunicación, siempre son el referente en otras partes del mundo, en Alemania, en Estados Unidos, en España, y son el referente porque han sabido, han mantenido, han conservado su corazón durante 20 años de trabajo. Yo le digo a la banda de PROME que tiene que saber seguir siendo flexibles como han sido, pero inflexibles en cuanto a su compromiso. Entonces, de a futuro, seguir siendo flexibles para seguirse adaptando a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de comunicar, al reto de comunicar más y mejor a otros territorios, ¿para qué? Para que sigamos siendo herramientas para la promoción y defensa de derechos humanos en Chiapas. Pero sí hay que ser inflexibles como lo han sido hasta hoy en términos de su compromiso. Y sí han sido bien coherentes, han sido bien honestos, bien transparentes, y sabemos qué esperar de PROME. Y eso es esa coherencia que han mantenido en 20 años que dure.